Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo de DesarrolloWeb.com en el cual vamos a seguir viendo las estructuras de control dando especial atención al control de bucles mediante las palabras BREAK y CONTINUE. Vamos a empezar viendo la palabra CONTINUE. ¿Para qué nos sirve ese CONTINUE? Pues bien, ese CONTINUE que aún no conocemos sirve para detener una iteración actual y pasar seguidamente a la siguiente sin hacer nada más. Es decir, por ejemplo yo puedo tener un bucle en el cual tengo una iteración como en este por ejemplo desde 0 mientras que i sea menor que 100 en pasos de 1 a 1. Pues bueno, yo puedo con eso mostrar por ejemplo por pantalla los números del 1 al 100 y ahora puedo decidir que algunos números no los deseo mostrar pues por ejemplo los múltiplos de 4. Entonces yo puedo con la palabra CONTINUE cuando detecto que esto en la iteración actual es un múltiplo de 4 con la palabra CONTINUE digo lo puedo evitar que se realice el código de esa iteración ¿De acuerdo? Con lo cual se pasaría directamente a la siguiente iteración sin realizar nada Esto lo puedo hacer saber si es un múltiplo de 4 con el IF anterior con la operación porcentaje que es el resto de la división cuando el resto de la división de 4 es ceros que es un múltiplo de 4 y lo que hago en ese caso es simplemente el CONTINUE con lo cual no se hará nada en ese bucle en el caso que sea un múltiplo de 4 y ahora más tarde escribo un echo que ese echo solo se mostrará cuando no se haya realizado el CONTINUE o sea en los múltiplos de 4 se ejecuta el CONTINUE y se pasa la siguiente iteración directamente y en los que no son múltiplos de 4 pues se muestra el valor ahora lo estamos viendo ahí todo seguido pero si le ponemos aquí un BR en algún sitio podremos ver mejor lo que se estaba imprimiendo por pantalla lo concateno con el operador puntos para concatenar strings o cadenas de caracteres y aquí lo veis que es 1, 2, 3 y el 4 no está ¿Veis? Del 3 pasa al 5 luego 6, 7, el 8 no está porque es también múltiplo de 4 el 12 no está que es múltiplo de 4 ¿Veis? Entonces ese es el CONTINUE y ahora vamos a ver cómo detener un bucle con la palabra BREAK el BREAK este ya lo vimos en el vídeo de la sentencia SWITCH o la estructura de CONTROL SWITCH ahora vamos a ver cómo utilizar BREAK para detener cualquier otro tipo de bucle y vamos a hacer por ejemplo un bucle WHILE entonces en el bucle WHILE yo tengo una variable contador definida antes del bucle y el bucle WHILE este se va a ejecutar siempre que contador mientras que contador sea menor que 100 ¿De acuerdo? Muy bien entonces mientras que sea menor que 100 lo que voy a hacer es directamente mostrar con un salto de línea y el contenido de la variable contador con lo cual voy a conseguir los números del 1 al 99 en este caso ¿De acuerdo? Con contador más más hacemos que la variable contador se incremente en 1 en cada iteración del bucle y ahora lo voy a guardar y voy a mostraros cómo esto muestra los números del 1 hasta el 99 no muestra el 100 porque en la iteración del 100 cuando vale contador 100 pues ya no es menos que 100 con lo cual se queda 99 y ahora por ejemplo aquí voy a hacer si IF la variable contador esto es entre paréntesis el IF siempre va entre paréntesis la condición entonces si la variable contador es igual a 55 voy a ejecutar un BREAK con lo cual ¿Qué va a ocurrir? pues el bucle se nos va a quedar en 54 si vemos el código entenderemos por qué se nos queda en 54 porque se incrementa en 1 la variable contador y luego se hace el IF para ver el BREAK cuando el BREAK esa variable contador ya vale 55 acaba de escribir el número 54 pero si cambio el contador y lo pongo abajo ahora se nos va a detener en 55 ¿De acuerdo? eso pensarlo un poco y veréis que es así y ahora vamos a hacer un ejemplo más complejo de continue y BREAK y de paso vamos a aprovechar para conocer otro tipo de bucle que no hemos visto en las estructuras de control porque habíamos visto en el tema de arrays que es el bucle FOREAT ¿De acuerdo? ese bucle FOREAT sirve para recorrer los elementos por ejemplo en este caso de un array ya sabéis que un array es una variable con varios casillas con varios valores en cada una de las casillas y entonces voy a hacer un array y voy a recorrer sus valores con el bucle FOREATS con el bucle FOREATS recorro cada uno de los elementos de ese array y en cada uno de los elementos voy a hacer unas cosas y voy a utilizar BREAK y continue simplemente para mostrar una vez más cómo funcionan, cómo podemos utilizarlos y qué resultados obtenemos ¿De acuerdo? Entonces vamos directamente con el bucle FOREATS y tenemos que indicar qué es lo que queremos recorrer que es el array de provincias y ASKVALUE indicando el nombre de la variable K y el nombre de la variable VALUE que serán las variables donde voy a guardar tanto la llave o el índice de ese array como el valor de ese array entonces FOREATS va iterando en cada uno de los valores de provincia obteniendo el K y VALUE esos dos valores asignándole a K y VALUE tanto los valores del índice como los valores de lo que hay en ese índice del array aquí me ha faltado los dólar porque son dos variables de PHP van con dólar al principio entonces dólar K y dólar VALUE y entonces digo simplemente aquí con un echo el array provincias en el índice dólar K o sea, en el índice dólar K que es la variable donde estoy guardando el índice tiene el valor dólar VALUE que es la variable donde estoy guardando el valor ¿De acuerdo? Eso, voy a poner aquí un salto de línea para poder ver cómo se ejecutaría esto ahora no estoy utilizando el BREAK y CONTINUE simplemente quiero ver antes de ejecutarlos quiero ver cómo funcionaría este bucle sin utilizar el BREAK y CONTINUE lo guardo y ahora lo puedo ver en el navegador y ese es el resultado que obtenemos el array índice 0 tiene el valor Madrid el índice 1 el valor Barcelona y así y ahora que ya tenemos ese recorrido del array vamos a utilizar lo que os decía los valores CONTINUE y BREAK las sentencias CONTINUE y BREAK para poder mostrar su funcionamiento y entonces ahora voy a mostrar un mensaje aquí aparte de los valores del array voy a mostrar un mensaje yo he vivido en y dólar VALUE que es el valor de la provincia actual con lo cual ahora esto ahora ha cambiado a esto y ahora sí vamos por fin a utilizar el CONTINUE simplemente para detectar si el valor de una provincia es una provincia en la que yo no he vivido o puede ser MÁLGA o sea si la provincia si el valor si el VALUE es igual o igual a MÁLGA o es decir coincide con MÁLGA voy a hacer un CONTINUE porque yo no quiero mostrar ese mensaje ya que no he vivido en MÁLGA de acuerdo entonces coloco aquí CONTINUE y ahora veréis como no aparece yo he vivido en MÁLGA porque realmente no he vivido en MÁLGA porque he hecho el CONTINUE entonces ese eco no se llega a ejecutar efectivamente yo tampoco he vivido en Barcelona entonces lo probamos y tal como está ahora pues el mensaje yo he vivido en Barcelona no aparece y ahora vamos a ver cómo utilizar el BREAK en este bucle simplemente para hacer un romper la iteración del bucle cuando se llega al índice 2 del array entonces yo hago por ejemplo IF K es igual a igual a 2 o sea coincide con 2 hago un BREAK y ahora veremos qué ocurre que es que la iteración acaba en el índice 2 del array de acuerdo con la provincia de León que es el índice 2 acaba la iteración y no se vuelve a ejecutar nada en ese bucle y bueno eso es todo lo que queríamos ver sobre el control de bucles las sentencias BREAK y continúe esperamos que haya quedado bien claras y os citamos para un vídeo en desarrollo web dentro de poco muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto